Es una necesidad para la comunidad de la capital antártica contar con una red de aguas lluvias. Actualmente Puerto Williams no cuenta con este sistema y la Dirección de Obras Hidráulicas ya finalizó el proyecto, el que supera los 2.300 millones de pesos. La Dirección de Obras Hidráulicas hoy día llamó a hacer el llamado a licitación pública para la construcción de los sumideros de aguas lluvias en la provincia de Cabo de Horno, principalmente para Puerto Williams. Esta es una obra de alta importancia para esta comuna porque no cuentan actualmente con una red de denar que la aguas lluvias, así que en este sentido favorece principalmente al beneficio directamente a los pobladores. Si las ofertas técnicas y económicas se ajustan a la necesidad del proyecto, las obras podrían iniciarse a partir del segundo semestre. Afirmó Aro que esto se sumaría a los trabajos de pavimentación de calles de Puerto Williams. Gracias.